Miren ustedes frente, esta hora o lo que quieren, ahí tienen el 70, o aquí, más adelante, las que tienen como al, miren, 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 aquí tienen la siguiente, a ver, están paradas, están paradas, están paradas, también están aquí, ahí nos quedan paradas, marca, paradas, vamos, muevas, muevas, paradas, ahí han agraro, ahora miren ustedes, vamos, got it, Vamos a balazo pues Vamos a balazo, vamos a balazo Vamos a balazo Vamos a balazo Vamos a balazo Vamos a balazo